Aquí si vamos en la mera jungla, la subida va a estar buena Este es un momento de empujar la hueva Un terremoto hijo más que hoy, cabalito ahora estamos cumpliendo 20 años del terremoto del 13 de enero O sea que por tu culpa fue el terremoto hija, sabía lo que venía de este mundo, demonio ¿Cuánto? ¿2001? ¿2001? Después hubo otro en febrero, febrero 8 creo que fue Eso venía pensando de que en lugar de ir al bosque, lo imposible está mejor esta caminata En lo imposible no hay nada, es más que el gran calor ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? Por favor que rode para abajo Por favor, dale más bien que bajemos allá a la calle Ahí va la calle ya pues Ah entonces él podía subir y todo la cosa Tal vez ahí la bajada ¡Cayó otra vez! ¿Cayó otra vez? ¿Cayó otra vez? ¿Se golpeó la pelona? ¡Sí! ¡Sí! Este ermitaño vivía bien metido, el baboso ¿Qué casualidad que su amiga viene a hacer lo mismo? No, hasta en eso me parece ¿No pegaste también? No, la vez y fue Hasta en eso, Nayeli ¿Agracen la cabeza ahí? Hasta en él se aparece Hola Ay, horrible, dice La niña nunca ha andado en estas caminatas La hija va a caer por una vez diciendo que es horrible Está perro, está gordo Está sintiendo la presencia Está feo, ¿sí? No, 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 no ¿Cuál? No, pero no es A Julio, niña, fue así Esto no es nada así, mire, camaron cada chapa, mire Por río le damos ¿Dónde van, Ernesto? Ellos fueron por abajo, pero dijo que no podemos ir aquí por arriba Vaya ¿Qué dice usted? Y por río que tiene Pero ahí va la brecha No podemos perder ¿Y usted va por arriba? Está liso Sí, está muy feo No, pues que vayan ellas por ahí Le aseguro que llevan la calura con una gran chamarra Se lo aseguro 100% ¿Sabe qué hiciera si fuera usted? Y andaba el otro y le dije todavía ¿Sabe? Y otro Las que son brutas Y la otra verde, hija Es la verde, ¿qué es? Ah, esta es una camiseta Camiseta, seguramente ¿Sabés qué hiciera si fuera vos? Dejad por aquí trabada la morada y después No, capaz que me olvida y es un regalo No, no lo puedo dejar Hija, va a pasar aquí Bueno, abogate, pues, hija Vale, entonces, por abajo o por arriba Por abajo Por abajo Por abajo o por arriba Donde hay más aventuras por arriba Así que yo voy por arriba Yo también A mí también porque no estamos más arriba Los que no se consideren Váyanse por abajo Las monas, las huevas Y todas las mexicanas Que no van a aguantar subir ahí La mona y la hueva Que vaya alguien Que vaya alguien abrando la hueva No va a ser que se desmaye Mucha gente Vaya a ir al barranco Vaya, cuida a su mujer Vaya y cierra la mano Vaya después Vaya, pero ya da la hueva Vaya, vos te dejás de último Jueva Qué barbaridad, hija Qué vergüenza Esa es la segunda opción No, no, no te preocupes Que voy yo Vaya, déjole Déjole Brava, mira, hermano Le tira la cosa Esa La bicha esta No, marica No, marica No, marica Maricona Maricona ¿Cómo va a ir seco? Allá abajo se fue él Es que él dio la opción Lo que quien hizo por arriba Dijo Por arriba Y si no Por acá abajo Yo arriba Pero como si la aventura Está aquí arriba Yo voy aquí arriba Yo también Yo no decía amor Imagínate que vos no puedes curar Guau, pey Una vez que la chiclina Cómo va a ir La granayeli Mira para nantes Sube, bebé Espérate, marica Voy yo Usted me está apura Él me apuró por la chiclina Dios, los años Me cago Pues sí, camarón Yo soy tan vieja Ay, no Para caminar Sí Porque tiene Tiene donde ha de agarrarse Tiene graditas Y lo bueno de esto Que los palos son resistentes No se quiebran Y ahora ¿Qué es el seco? Es que la verdad El uno no tiene Lo que puede caer Es que nos perdimos Entre pocos cuadrados No La verdad Es que siempre Fíen hasta el eco Es que la muchachada Me hubiera ido Me hubiera ido Para abajo Se mató Tengo todo el fierro ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, para ir cuidando La hueva Que ya hermano Para ir viendo Que iban haciendo Ellos Obvio El marica Dijo que yo no me apuraba Dijo Y mira Cómo está el remarica Y ya Ay, Dios Están boqueando Están boqueando Están boqueando Y se hacen llamar Jóvenes Y ahora ¿Qué es la edad de nosotros? Ay, Dios Yo soy Yo aguanto 10 pesos ¿Qué es la edad, camarón? No sé ¿Por qué estás echado Ahí? ¿Por qué estás echado? ¿Por qué estás echado? Apúrate Caminá Voy No te preocupes Por mí Dijo Miren 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 Pues La jovencita Va a caer Allí Ve Me Ya Vaya Chiquín Con la Nayele De delante Hijo Ya estuvo Que se retrasó El tráfico ¿Por qué no la dejaron atrás? Hola Si Si Por eso Antes de vivir Aquí Dime Tal vez Estaba por ahí En un palo No han venido de abajo Miren Aquí Aquí hubiéramos venido a salir Miren Como un bruto Ustedes Es cierto Está vivo Está vivo Aquí está la primera cueva Aquí quisiera vivir No Este era el baño La cocina La cocina La cocina Que hay en la cocina O el baño Para mí Aquí ha sido Las cosas Sacaba la pupusa Llegamos Ah pues si el baño Ahí es por qué llegamos No Era un puesto Que tenía De pupusa Llegado Púrense Bichas Ay amiga Mi de la mano Está doblada Amiga que la mexicana Ya está aquí Me juela Ay no Por favor Era más cerca Hay un peludo Sí Es seco Y comiendo Y comiendo Debe ser Debe ser Debe ser No me antoja El mango A mí Deme El mango Es el deseo Más Uy No está embarazada Con razón Dijo Deseo Mira Te lo estaba Deseando La chicle Más 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 Que lindo Es mi mango Mira La ventana La ventana Es el que hackee Llegamos Bueno Vamos pues A las cuevas De la ermitaña